Una noche descubrí que sin Dios no hay esperanza, que el secreto de la vida es vivir con su palabra. Él te da la vida eterna, Él te limpia y Él te salva, y Él te limpia y Él te salva. Si supiera lo que te quiere, oh no estaré en el Señor, que pierde la vida eterna y también la salvación. Aún estás a tiempo para pedir a Dios perdón. Si supiera lo que te quiere, oh no estaré en el Señor, que pierde la vida eterna y también la salvación. Aún estás a tiempo para pedir a Dios perdón. Yo conozco bien el mundo, y el mundo es una mentira. Es una lucha constante, es una guerra perdida. Si a Dios le pides ayuda, esta guerra está vencida. Y esta guerra está vencida. Si supiera lo que te quiere, oh no estaré en el Señor, que pierde la vida eterna y también la salvación. Aún estás a tiempo para pedir a Dios perdón. Si supiera lo que te quiere, oh no estaré en el Señor, que pierde la vida eterna y también la salvación. Si supiera lo que te quiere, oh no estaré en el Señor, que pierde la vida eterna y también la salvación. Si supiera lo que te quiere, oh no estaré en el Señor. Gracias por ver el video.